Hola, ¿cómo están? Bonito día para todos y todas ustedes. Yo soy Lina, namasté. Bienvenidos a este canal y a esta edición especial del signo más innovador y creativo del Zodíaco, corresponde a Acuario. Aquí te platicaré sobre estos nativos, cómo son, qué les gusta, qué les disgusta, con quiénes pueden llegar a ser más compatibles. Los nativos de este signo de Acuario nacen entre el 20 de enero y el 19 de febrero. Acuario es un signo de elemento aire, ama el mundo de las ideas, de todo lo abstracto y el conocimiento. Acuario es un signo de polaridad yang, por lo tanto es masculino, y de personalidad fija. Gustan de libros, experiencias, conocimiento y la ciencia. Mucha gente los puede percibir como volubles, cambiantes, y parece que aparecen o desaparecen como si fueran una luz intermitente. Es por eso que siempre prosperan en ambientes donde se promueve la libertad, la autonomía y la independencia. Tienen un maravilloso sentido de la estrategia, por lo que pueden realmente aportar mucha información y discernimiento a quienes requieren de consejería. Acuario es representado por un ser humano que posee un cántaro lleno de agua. Evoca a Ganímides. Su regente en astrología es Saturno, el planeta que rige el tiempo, así como Urano en la astrología moderna. Para Acuario, el tiempo es oportunidad, así que lo usará siempre a su favor. Son maestros del timing y de la sincronicidad. Son amantes de la libertad y esto los hace un poco menos fijos que otros signos que comparten esta cuadruplicidad, como son Tauro, Leo y Escorpión. Acuario, al igual que Capricornio, tiene el gusto por atender situaciones sociales, reuniones donde se puede compartir, hablar francamente o ampliar sobre el conocimiento. Acuario es un poco más selectivo que Capricornio en sus círculos sociales. Acuario, durante los siguientes siete años, tendrá que compartir su genialidad e inventiva con signos de tierra, que por lo general a este signo le desesperan mucho, pues van a un ritmo más lento por la vida. Ya que Urano se encuentra en Tauro, durante estos siete años, en Acuario surgirán sensaciones de envidia, de miedo o de aburrición. Sin embargo, Acuario tiene que aprovechar estos momentos para vivir y aterrizar las ideas, materializar y completar sus sueños. Acuario rige las piernas de la rodilla al tobillo y la circulación sanguínea de las mismas. Acuario, al igual que Géminis y Libra, comparte el gusto por el conocimiento y la información. Acuario siente una debilidad muy grande por gente de elemento fuego, como son Aries, Leo y Sagitario, pero quizá lo más recomendable para Acuario es relacionarse con Virgo, sobre todo en materia de negocios y de éxito social. Cuando se tiene este signo en el ascendente, se enfatizan cualidades mencionadas previamente, pero vemos gente que muchas veces está obsesionada por sobresalir del colectivo. Y esto lo lleva a buscar ambientes de fama, popularidad, donde expresar que son simplemente especiales. Acuario es de naturaleza intelectual y busca comprender el mundo y asimilar ese conocimiento para poder avanzar en la vida. A quien le gusta jugar además un papel en lo social, de ser la persona más espontánea o divertida, que puede pasarlo bien sin tanta planeación y mucho menos formalidad. Un tip, a los acuarianos les parece muy interesante la sombra de la personalidad y no les disgusta en nada tratar con gente que tiene muchas veces adicciones, problemas emocionales, problemas psicológicos y hasta trastornos. Los acuarianos son gente que no tiene como prioridad acumular cosas o propiedades y son desapegados hasta de su propia gente. Son expertos en demostrar una fortaleza muy individuada. Un punto débil es que son poco emotivos y no gustan del contacto físico. Se debe respetar sobre todo su espacio personal. Los acuarios son creativos y no esperan con demasiado apego la retribución económica por su trabajo, aunque obviamente les gusta sentir que el trabajo es bien valorado y no les gusta sentir presión, pero van a trabajar mejor sin una estructura condicionante de premio y castigo. Puntos que debe cuidar acuario es el sistema motriz, las piernas, los tobillos y siempre la circulación sanguínea de sus extremidades al igual que Leo. Cuando acuario está molesto puede ser indiferente y no dudará de practicar la ley del hielo. Le sale natural. Una buena carrera para acuario puede darse en astronomía, idiomas, profesiones que tienen que ver con investigar, neurociencia, filosofía y filantropía. La carrera frustrada de acuario puede ser gobernante, militar o primer ministro. Su mejor faceta si es hombre acuario será cuando tiene entre 18 y 24 años y de una mujer acuario en su madurez adulta desde los 48 hasta los 54. Tres cosas que pueden ayudarte a conquistar un libertino y despistado acuario. Número 1. Vive experiencias a su lado y se implican algo de riesgo, peligro o situaciones de complicidad mucho mejor. Dos. Jamás le quieras cobrar un favor que le has hecho o le vayas a estar cantando constantemente lo bueno que ha sido con él o con ella y lo mucho que debe valorarte porque está en deuda contigo. Tres. No esperes a que acuario sea quien tiene que tener la iniciativa siempre y si alguna vez se arriesgó por ti, esperará que hagas totalmente lo mismo. Cosas que le encantan a este signo son los libros, objetos de cuero, la magia y la música contemporánea. Entre más nueva, mejor. Acuario siempre tendrá disposición por cosas casuales y espontáneas. Así que si se lo permites, te demostrará su capacidad de inventiva y te sorprenderás. Personalidades que nacieron con el sol en acuario. Galileo Galilei, Charles Darwin, Cristiano Ronaldo y Alicia Keys. Se puede nacer también con la luna en acuario y ahí es donde vemos acentuadas estas características del signo que hemos mencionado, para bien o para mal, exponencialmente acentuada. Causando excentricidad en la personalidad y conducta un poquito más libertina y más constante esa reprobación de figuras de autoridad. Se requiere despertar la conciencia sobre sus emociones de una forma responsable y sin caer en excesos. Flores de bache que convienen acuario son Water Violet para mejorar su capacidad de relacionarse con los demás. Acuario siempre tiene gente a su alrededor que le sigue con mucha lealtad. Espero que te haya gustado este video, compártelo con aquellos que hayan nacido bajo el sol de acuario. No te pierdas los horóscopos semanales que publicamos los días jueves en este canal. Suscríbete y dame un like. Yo soy Lina. No te olvides de visitar www.angelmetropolitano.com.mx Namasté.